Hola, la, 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 hola, la, la, la Ya no espero más Tengo que confesértelo Ya no espero más Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir Me estoy muriendo de amor Por tus ojazos Quisiera tenerte aquí Entre mis brazos Y poder hacerte mía Por toditita la vía Y poder hacerte mía Por toditita la vía Eso te lo juro yo Por dos coplas Y un olé Amame tú, mora linda Quiereme tú, santa madre Estoy buscando Quiere, amén El olé es una palabra Ay, que no tiene explicación, corazón Estoy buscando Quiere, amén Mira Y vuelve a cantarte el niño de Trastallere El mismo de la otra vez Faraona de mi vida Por ti sufro y tú lo sabes Estoy buscando Quiere, amén El olé es una palabra Ay, que no tiene explicación, corazón Estoy buscando Quiere, amén Olé, olé, olé y olé Ah, ló, 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 ló Música 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 Música